El gobierno de Morena tiene licencia para robarte tu dinero y darlo al ejército, afirman personajes como Lili Tellez, una senadora que evidencia su desconocimiento de la ley. El abogado César Gutiérrez Pliego le dio una explicación de la ley a la senadora. El artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito ya lo contempla desde 1990 y su última modificación en el 2014 fue aprobada por los panistas también. Lili Tellez aparentemente compartió información incorrecta o manipulada. El gobierno de Morena no tiene licencia para robarle su dinero a nadie y mucho menos apoderarse de los ahorros o cuentas bancarias de los mexicanos nada más para entregárselos al ejército. En medio de su descontento, Lili Tellez termina exhibiendo ya sea su interés por golpetear sin razón o bien su total desconocimiento de la ley como legisladora, contradiciendo además el discurso de los panistas que exigen se destinen más recursos a las policías civiles. Hace apenas poco tiempo se aprobó la ampliación de la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta 2028, lo que los panistas llamaron militarización, reclamando que las policías civiles deberían tener más recurso y capacitación para sacar de una vez por todas a la Guardia Nacional de las calles. Los panistas, que respaldaron la guerra de Felipe Calderón, en donde ilegalmente participaba el ejército, la marina y todas las instituciones de seguridad, hoy rechazan que la Guardia Nacional, una institución de seguridad pública, pase a formar parte de la Sedena y no solo eso, se oponen a que participen en tareas de seguridad bajo una legislación que los obliga a rendir cuentas. La ley contempla que las cuentas inactivas durante seis años pasarán a la beneficencia, pero esto ocurre desde hace décadas y ha sido siempre respaldado por priistas y panistas que no se habían preocupado por esto hasta que Morena contempló una modificación a la ley. La ley de instituciones de crédito establece que las cuentas inactivas por tres años y cuyos montos oscilan entre los 50 mil y los 300 mil pesos deberán pasar a una cuenta global y de no ser reclamadas, tres años después pasarán a la beneficencia. La reciente modificación aprobada al artículo 61 es para que ahora el recurso sea destinado al fortalecimiento de las policías, el 45% a la federación y el 55% restante a estados y municipios. Las cuentas con montos menores a los 51 mil pesos se seguirán destinando a la beneficencia. Tienesla